No porque lo sufrimos todos los catamarqueños, nosotros nos hemos llamado a silencio, porque la situación actualmente en Catamarca no tiene reparación en lo inmediato. No vale la pena hacer ninguna ponderación porque toda la gente de Catamarca sabe de que los servicios eléctricos están colapsados. Y además, lo más grave de este momento es que el ENRE ha convocado una audiencia pública para incrementar la tarifa eléctrica. Eso ha desencadenado que tengamos una muy profunda meditación. Todas las asociaciones no gubernamentales existentes en Catamarca. Lo grave es que se hable de un incremento, pero no se habla de las mejoras del servicio. Es que todos los incrementos en los servicios tienen que estar contemplados en planes directores de por lo menos, de por lo menos 10 años. Y en Catamarca es el único lugar del país. Y ahora sabemos de toda América Latina de que no están elaborados los planes directores ni del servicio del agua, de las cloacas, ni menos el servicio eléctrico. Por lo tanto, estamos sin rumbo en cuanto a esta prestación de servicio ahora en manos del Poder Ejecutivo Provincial.